Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados y diputadas, la presente iniciativa tiene por objeto poder brindar una cobertura integral a las personas que viven con discapacidad en una franja que ha quedado rezagada en la visión del gobierno federal entre los 29 y los 64 años de edad. A pesar de que el artículo cuarto constitucional establece que todas y todos los mexicanos tienen derecho a una cobertura integral en salud, sabemos que en términos reales no es así. Lo mismo México es firmante de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en esta convención se establece que la cobertura de atención médica a personas con discapacidad debe ser universal y debe ser integral. En nuestro país el 5.7 por ciento de las y los mexicanos tienen algún tipo de discapacidad, esto es más de siete millones cien mil mexicanas y mexicanos. Y resulta que de este universo de personas que padecen alguna discapacidad, 52 por ciento de ellas son mujeres. Hoy precisamente que estamos conmemorando la lucha de las mujeres por reivindicar sus derechos, es menester que podamos impulsar iniciativas que brinden realmente un desarrollo integral de las familias y de las personas. Un millón y medio de mexicanas y mexicanos en este país no cuentan con ningún tipo de acceso a la salud y viven con discapacidad. De tal manera que esta iniciativa, compañeras y compañeros, pretende modificar, actualizar, poner a la vanguardia diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores y dar con ello una cobertura integral a las personas que han quedado olvidadas en esta franja entre los 29 y los 64 años de edad. Lo que pretendemos es que cualquier pariente indirecto pueda afiliar al Seguro Social o al Issste a una persona que viva con discapacidad. En muchas ocasiones, familias pobres, que son las más que viven en este país, tienen toda la intención de poder brindar, de poder ayudar a un pariente, pero no cuentan con los recursos. Esta iniciativa, que es por demás noble, permitiría que cualquier pariente indirecto pueda afiliar a una persona en estas condiciones. Existe en Durango, se nos han acercado en Durango, en los foros de consulta legislativa que hemos realizado, personas que nos dicen queremos ayudar a nuestros parientes, quiero ayudar a mis sobrinas que han quedado huérfanas, ambas personas con discapacidad, pero no cuento con los recursos y no encuentro las formas de poder hacerlo. Por eso, con esta iniciativa podría esta persona darle la seguridad que requieren para la atención médica, para el cuidado integral, para poder brindarles una vida digna y sobre todo, sobre todo, compañeras diputadas y diputados, entender que la mayoría de este universo son mujeres, son mujeres que padecen en su doble condición, el abandono, la falta de salud, personas que viven en un estado ingrato de indefensión. Necesitamos impulsar a colación de este importantísimo mes, necesitamos impulsar acciones reales, necesitamos quitar solamente la visión estética para irnos al fondo de las cosas que resuelvan y ayuden a las familias a tener una vida más digna y una vida mejor. Necesitamos respaldar a nuestras mujeres, necesitamos ayudar a nuestras mujeres, garantizar sus derechos, pero con acciones que realmente les cambien la vida. Una persona que no tiene acceso a la salud es una persona que vive en la situación más ingrata y nosotros desde este Poder Legislativo tenemos que atenderlo, tenemos que impulsar las modificaciones de leyes que nos permitan realmente plantear soluciones reales a situaciones reales que afectan a más de siete millones de mexicanas y mexicanos y que muchos de ellos ni siquiera tienen cobertura del Insabi. Vamos a ir a pedirles la sensibilidad para poder aprobar en comisiones y posteriormente en el Pleno esta iniciativa que dignificará la vida de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Muchas gracias. Es cuanto, compañero presidente. Muchas gracias, diputado Castañeda González. Gracias. Túrnese a la Comisión. Gracias.